bienvenido raza uno vídeo pasa la etapa 4 desafío limitado del manual es súper fácil esta etapa ya que vamos a utilizar cuatro héroes que te dan no es necesario ir colocando nada bueno que tiene que hacer aquí realmente aquí no vas a hacer nada aquí no vas a tirar ni un poder nada no te van a hacer daño y tú quieres calar le tira el poder a esta nada más le va a tirar este pero no hay necesidad pero porque no te van a hacer daño se van a regenerar la vida lo importante es la fase 3 de la fase 2 y la más importante de la fase 3 bueno normal normal vas a avanzar van a morir así normalmente la lucha entonces aquí aquí viene lo importante hay que matar al observador este que está aquí y que tira los poderes aquí todos los poderes todos los poderes todos 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 hay que arrosarlo para que cargues no te van a hacer daño a estos héroes no tú no más cargarte el observador ok está el error por los power es listo ahí va a dejar que luche no tienes ningún poder no es necesario gente no es necesario si quieres tirar algún poder y arriesgarte en la fase 3 o hazlo pero ahí se va a estar regenerando la vida el momento de que mate a uno de esos se va a ir regenerando tu vida desde aquí viene aquí viene el pero recuerde que esto regeneran vida y aquí va a venir la fase 3 también parece va a salir otro observador no sé lo que va a hacer aquí como te digo va a salir este jefe que está aquí este vamos a los poderes de traer acá acá todo todos los de cada tratando dándole a lo más posible gente pero siempre al jefe no ok que los manos acá ya se muere este aguantamos 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 ahí están matándole no pasa nada y ahorita va a salir el salvador como te digo no tienes ningún poder a aguantar carnal y acá salió el observador otra vez ok lo que va a ser base por él porque acá listo y acá ok acá hay que destruir el observador pero tantísimo porque el que hace más daño o estamos aguantamos 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 ahora observador recuerda jefe y luego observador ok se está acercando observador no 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 te desesperes por los demás tú nomás encárgate del observador bro ya que los demás se van a recuperar solitos ahí está listo ya no hay necesidad ya si quieres que los poderes con desea ya no va a ver tanto pero es más para este ejemplo no sé ya listo y de fácil la etapa 4 lo creo que me gusta el vídeo ya sabes a tu base suscríbete no hay automático no hay nada de eso así que si quieres dar la fase 3 automático y cada quien pero el manual sabe ánimo el vídeo adiós